A todas horas mi amorcito Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te veo lanzo suspiros No quiero que se van hasta el cielo Pa' que se amara y lo bendiga Dios A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco, ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te veo lanzo suspiros Sus suspiros que se van hasta el cielo Pa' que este amor y lo bendiga Dios Pa' que este amor y lo bendiga Dios Pa' que este amor se ha enredado un tiburón En las redes de gobierno se ha enredado un tiburón El pacífico y sus playas De esos mares será el rey Y en la perla tapatía Le ha echado el guante la ley Debo hacer el número uno Del cartel de Medellín Y hoy se encuentra tras las recas A pesar de su poder Le fallaron las influencias Destronado se halla el rey Cinco millones en dólar Le ofreció a sus captores Hoy quedó de cara libre O en otras ocasiones Mándole dieron quebrada Por órdenes superiores En la unión americana Su nombre conocen bien Poderoso y millonario De los narcos ser mayor Cerca de cincuenta ranchos Venía en toda la nación A su altura estoy seguro Que no la ordenó el Diosán Fue un valiente verdadero En la historia va a quedar Cuanto títero matrero Tinta besa pareja Ahora sí le llega a bachas Detecan los compradores En las reglas mexicanas Tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina Se acaban los proveedores ¡Vengan, tira, compa! ¡Ánimo, compa, Julio! ¡Vengan, tira, compa! 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 mía pensando en ti Ahora que estamos vea tanto gusto el destino que en casualidad encontrarnos otra vez ¡Sí! ¡Vistita! ¡Y adiós! ¡Y adiós! ¡Y adiós! ¡Y adiós! ¡Y adiós! ¡Y adiós! ¡Saludito a mi compañero! ¡Saludito a mi compañero! ¡Cállate! ¡Ok! ¡Vamos a verlo esto, compañero! ¡Otra ranchera! ¡Adiós, te vienes! ¡Adiós, compañero! ¡Adiós, compañero, para que le sigan piseando! ¡Vamos a placeros con las peticiones que están solicitando de Coyotes, Subal, Atterra Santa! ¡Saludito a mi compañero Ronnie! A toda la raza de Jerez Zacatecas A la raza de Prestigios A la raza de Tepetongo y a todos los alrededores ¡Cuánto! ¡Ale, Daniel! ¡Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas! ¡Cuánto me gusta Zacatecas! ¡Cuánto! ¡Vá a ser el Jaliento! ¡Vá a ser el Jaliento! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Por esto te he ido bien! ¡Pañana vuelvo a venir! ¡A ver! ¡Eres chiquita y bonita! ¡Y así como este quiero! ¡Pareces a más bonita! ¡Corre tarde de Medenero! ¡Ya no vivos de vigía! ¡Ahora mismo en Zacatecas! ¡Quisiera ser y a velar! ¡Quinque! ¡A la bonita chiquita! ¡Ya no vivos de vigía! ¡Ahora vivo en Tepetongo! ¡Hasta comente la llevo! ¡Aunque! ¡Arriba Zacatecas cabrones! ¡A la bonita chiquita! ¡A la bonita chiquita! ¡Ya no vivos de vigía! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, qué esperanza, mi amigo! Solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha dejado escar Hasta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar ¡Y puro que sí, compadre! ¡Y puro Sinaloa, pariente! Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha dejado escar A esta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar ¡A la vida de Dios! ¡No se vayan a equivocar! 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 Yo te quise mucho amor Y que mi cariño no tuviste más Yo te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaba a mentirse y llorar Solo tu sufrimiento intenta mi vida No se llaman por ese lado El destrecho puede borrar Y ya después de todo yo te sigo amando ¿Quién sabe cuándo te pone a olvidar? Muy ilusionado estaba yo ¡Eso! 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 ¡Los maquitas llevo padre! ¡Eso! 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 ¡Eso Ché bonito viejo Todo sufrimiento dice la santidad En tu estrella es brecha No le debo hablar Y ya después de todo yo te sigo amando Y sabe cuando se va a despertar Voy a emocionar el tallo ¡Oh, dice, como dice! ¡Qué mamita, ciego padre! De una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiar donde fui a caer Pagando paz a la vida No va recorriendo el mundo ¿Quién quiere que se lo diga? Yo soy un alma sin sueño ¡Oh, dice! A mí sí me importa, madre ¡Oh, dice! Para mí Yo como cuando yo quiero Mamito, mamito Soy muy sincero Soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo ¡Oh, dice, las ayunas! Que el día que yo No voy Hay que darle La vida Pronto se acaba Lo que pasó en Zacatecas No va Ya muerto Voy a llevarme Ok Yo quiero escuchar a toda la gente de Jerez Chin, chin, el que no cante, dice No va más Y que se vea un cerito fuerte Y el día que yo me muera No voy a llevarme nada ¡Ay, qué tarde! La vida Pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No va No va ¡Oh, dice! Ya muerto Una vez más Las mujeres cantan más fuerte que los hombres Chin, chin, el que no cante Dice No va Que porque te quiero Y qué siento Cuando estás cerca de mí Y qué pienso Cuando tú estás junto a mí Te lo voy a decir Acompáñame Comencemos a un poco de lo nuestro Dos minutos No te quitaré más tiempo Hoy te voy a responder Porque te quiero Porque tú Porque tú Entra en las nubes Que es lo que siento Cuando tú estás junto a mí Acompáñame Acompáñame Posa un poco de lo nuestro Dos minutos Dos minutos No te quitaré más tiempo Hoy te voy a responder Porque te quiero Porque tú Porque tú Tú provocas en mi cuerpo tantas cosas Haces que sienten la panza mariposa Porque aprendes a rosa Y a decir cosas hermosas Porque tú Porque tú Porque tú Porque me derrita Como el calor al hielo Con solo un beso Me haces sentir en el cielo Y es el motivo El por qué tanto te quiero Julio Preciado Y los seis de la banda Primón Como paloma Que vaga herrante Sin rumbo fijo Ni dirección Navega y cruz Todos los ríos y mares Sin paz ni abrigo Ni protección De sur a norte De cual un bohemio Crucé la patria Donde nací Buscando abrigo Dicha y consuelo No hay quien se duela Pobre de mí Uno más atrás Sinaloa Desde mis padres Cuando era un niño Y en este mundo Solo querer Descansaré Desde ese instante Vago sin rumbo Y hasta la tumba Descansaré No tengo padres Hijos Ni hermanos Y ni el cariño De una mujer Soy el mundo Tan desdichado Que lloro a solas Me padecer Tuve mis hijos Y me dejaron Tuve a mis padres Y los perdí Tuve mujeres Y me engañaron No hay quien se duela Pobre de mí Elevo al cielo Mis oraciones Para que calme Y a mi sufrir Ay Dios eterno No me abandones Dame la dicha Y el porvenir ¡Ey! 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 Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades y con los amigos Si hablan que algunos son falsos Lleganos a la mañana y ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rapidito han de ir cambiando Entre más dientes tienes Los falsos amigos se van a ir alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas Evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo del dilema Mejor le doy pa' delante Y con unas tecates Mi mente se dispersa ¡Ayuda compa Jorge Antiguero! ¡Es amigo el Coyote! ¡Y cierro pa' Guadalajara viejón! Odio las humillaciones También las traiciones Y las corrientadas Porque ya pase por eso Aguante los desprecios Y tantas mamadas Holgan los ricos arrobantes Ya no hay que me espante Ya es cosa pasada Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Y siempre lo ha de ser Aunque es triste andar Sin ni un peso El frigo y el queso Son la mejor comida Con leche recién ordeñada Que de una buena vaca Y tortillas de harina Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Que nunca se me olvida Y ya pasé por todo eso Y ya le he dicho un rezo De la vida ruina No, si recordan de los tiempos ¡Sale, compadre! ¡Sale, vale, chico! ¡Sale, vale, chico! Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te ha perdido Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Que se escucha ese grito? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y qué? ¿Y me dejes? Pobre leñada de pirul ¿Que nos lleves? ¿Que nos lleves? ¿Que nos lleves? Pobre leña de pirul ¿Que nos lleves? ¿Que nos lleves? No más para hacer llorar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Cuántas cosas han pasado, corazón? ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Desde que tú te fuiste ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Sabrá Dios cuántas cosas Desde que me dejaste Completamente triste ¡Ay, amor! Y no volví a saber De ti jamás De que tú te fuiste Y yo seguí esperándote En mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mí De mí Ya ni te acuerdas Señor mío que existo Pero hasta allí a donde tú me encuentres Te ha de llegar Te ha de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias de ver Te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada No hablarás No hablarás Que mi olvido ha llegado ¡Ay, amor! ¡Y ese es la original banda! ¡El dibujo! Voy a ser contigo Te sueño Te sueño Todas las noches Te traigo siempre contigo Y no te puedo olvidar Te voy a ser contigo Mi vida ya es un partido Parece ser mi castigo Iré sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido Tiene la credencia Mi compasión Todas las de aguas ¡Oculto! ¡Cristalinas! 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 ¡Oculto! ¡Cristalinas! 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 Me abandonaste, mujer, porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado Si yo soy el abandonado ¿Por quién? Abandonado sea por el amor De Dios Si me emborracho es porque a mí me gusta el trago Si tomo vino y a nadie me pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios ¡Chichima gracias! Abandonado sea por el amor de Dios ¡Chichima gracias! ¡Chichima gracias! ¡Chichima gracias! Abandonado sea por el amor de Dios Abandonado sea por el amor de Dios Abandonado sea por el amor de Dios ¡Chichima gracias! Abandonado sea por el amor de Dios 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 ¡Qué casualidad encontrarnos otra vez! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad encontrarnos otra vez! 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 Y, por favor, ponganle uneniante encuentran otra vez! Si, por favor, ponganle unrikando por el poble, El perdeón encontrarnos otra vez! Llorando sin descansar Dos coronas a mi madre Es muy poco para ti Madrecita de mi vida Quisiera quedarme aquí Cada año o día de las madres Es muy triste para mí Cada año o día de las madres Crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible Ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida Nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores Dos coronas para ti Recordando los momentos Que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas El otro año vengo aquí A dejarte dos coronas Dos coronas para ti No, 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 no Música ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pero en la vida todo se paga y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Y te aseguro que tu recuerdo Ya nunca más vendrá a tormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Las dos hectáreas de tierra Que me heredará mi padre La sembraba con cariño Para salir adelante Mala realidad es otra Me estaba muriendo de hambre Un amigo de mi infancia Una tarde me propuso Vamos saliendo de pobreza Vamos le dando otro uso Les juro que en el poco tiempo Mi situación se confuso Con aquellas dos hectáreas Sembradas de hierba mala Inicie una nueva vida Pues con dólares pagaban Después ya fueron doscientas Las hectáreas que sembraba En el que se mete al negocio De traficar con la hierba Vive rodeado de lujos Y la gente lo respeta Bandas y grupos norteños Tocan en todas las fiestas El caballo que montaba El caballo que montaba Se murió de la tristeza Y el machete que portaba Hermosquecido se encuentra Lo cabrí por Michelin Y por una metralleta Amigos de Lispa y Minos También de Camino Real De Chihuahua y de Olipas Nayaritas por igual Aquí tienen a un amigo No se le vaya a olvidar No se le vaya a olvidar Lo que me da Que tú buscas Es que que seas fiel Y yo no soy de una sola mujer Te comprendo Fue la primera Que se va Hace tiempo Soy amigo de la soledad Mis mujeres Me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen en el coyote Porque nadie me ha domado Me voy a inventar a flores Cuando me siento cansado Y ya que me persigue Para tenerme enterrado Y cuando van a buscarme Me fui Para el otro lado Me dicen en el coyote Porque vivo Solitario Y cuando a la la luna Y con amor De vez en cuando Me dicen en el coyote Que vive en los centenarios Y aquí a mi corriente Lo estoy huyendo Te comprendo Fue la primera Que se va Hace tiempo Soy amigo de la soledad Mis mujeres Me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen en el coyote Porque nadie me ha domado Me levanto las flores Cuando me siento cansado Y ya que no se sigue Para tenerme enterrado Y cuando van a buscarme Me fui Para otro lado Me dicen en el coyote Porque vivo solitar Y a la la luna Y a un amor De vez en cuando Me dicen en el coyote Que vive en los centenarios Y aquí a mi corriente Lo estoy huyendo Hoy me dejas y te vas Así nomás Y yo no sé dónde y por qué Oye mujer Pues si lo sabes bien Que te tragué Todo mi querer ¿Qué voy a hacer? Si ya tarde comprendí Que eras infiel Con el hombre que te amó Vete muy lejos Que sabía bien por dónde vas Cuida tu vida Y no vuelvas más ¿Qué voy a hacer? Si me vas a dejar Por otro nuevo amor No vayas a llorar Después no estés tan segura ya Que vas a hacerme mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata Tú me dejaste a mí Pues con el tiempo Te harán sufrir ¿Qué voy a hacer? Si me vas a dejar por otro, por otro nuevo amor No vayas a llorar, después no es estar segura ya Que vas a hacerme mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata, tú me dejaste a mí Pues con el tiempo te harán sufrir ¡Ay, amor! ¡Chiquita! Cuando te pretendí El corazón me diste Quiero saber las causas Porque me aborreciste Quiero saber las causas ¿Por qué me abandonaste? Tu ingrato corazón ¿Por qué me abandonaste? 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 Para mí son los celos Para otros los amores ¿Por qué me abandonaste? ¡Bien! ¡Dios! Solo se separaron por las adulaciones ¡Adiós Conchita hermosa, Conchita de Rubí! Adiós porque hoy me voy a separar de ti Tengo la alma enamorada, nomás de pensar en el corazón Mira, te llamo esta noche, dueño de tu amor Tengo la alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu mirada, yo te la doy también Yo decí que tú me quedas, pero yo te puedo esperar Si me dejas de esperar, no me vas a matar No me dejas tu mirada, porque yo no quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quieren más Dí, mi corazón, y si hay otro amor, no tiene otro cariño Dí, me queda de otro amor, porque mi corazón baila por ti ¡Calla, vámonos! Y arriba es el terreno, bueno Yo decí que tú me quedas, pero yo te puedo esperar Si me dejas de esperar, no te vas a matar No me dejas tu mirada, porque yo no quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quieren más Dí, mi corazón, y si hay otro amor, no tiene otro cariño Dí, dí, mi corazón, porque mi corazón baila por ti Cierro hay puro coñetitán, compa Dí, mi corazón, y si hay otro amor, no tiene otro cariño Ahora sí ya es imposible El vivir juntos los dos Vete ya por el camino Dí, mi corazón, y si hay otro amor, no lo niegues Fuiste mucho, muy feliz Pero de eso no me entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno de ti Pero sí Pero sí yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo, me agradezco Me deje baja la tristeza Que de ahora ciego, que todo lo pese ¡Me ayudan! Pero en mí ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Y ahora vete a ver que encuentras Y que te bendiga adiós De Guadalajara a Jalisco Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo, me haga él Me relleva la tristeza Que de gracia que todo lo pese Que manera de perder Pero en mí ya nos quisimos Tú te amas y yo me voy Al perderte voy ganando Y ahora vete a ver que te encuentras ¡Sí! ¡Un paseo para ustedes! ¡Bien! ¡Oigan, se la saben esa! Esto que me haces a mí ¿Cómo dice? ¡No vas a pagar ¡Oigan, se la saben esa! Porque así como te quiero No habrá quien te quiera igual No habrá quien te haga caricias Como las que siempre te hago Y así como tú me tratas También tiendes a maltratar Me engañas y me maltratas Porque soy bueno contigo Pero algún día hay que pagar Todo lo que haces conmigo ¡Seguro! ¡Hola! ¡Chaparra! ¡Juro Sinaloa! Esto que me haces a mí Lo vas a pagar Lo juro Y por Dios que esté en el cielo Que te vas a arrepentir Pero ya va a ser muy tarde Tu palabra te lo aseguro Y así como estoy sufriendo También tienes que sufrir Me engañas y me maltratas Porque soy bueno contigo Pero algún día hay que pagar Todo lo que haces conmigo Esto que me haces a mí Lo vas a pagar Muy caro Y así como estoy sufriendo Lo vas a pagar Todo lo que haces conmigo Con Julio Preciado esta noche Encerrado plebe ¡A esta vez queremos las venitas arriba! ¡Todo mundo! ¡Venga que se vea! ¡Dice! ¡A toda la gente que le gusta la música romántica! ¡A esta vez que le gusta la música romántica! ¡A esta vez que le gusta la música romántica! ¡A esta vez que le gusta la música romántica! ¡Dice! Me portaba bien A ver, ¿cómo dice? Cuando andaba contigo Cien por ciento bien Aunque suene preso vivo A ver Disponible para mí A cualquier hora del día Nunca vi mi celular Ni salía con mi gas Encerrado en mi habitación Esperando tu llamada Quería mucho que contarte tú Como siempre distanciada Anduvimos pero en realidad Nos guachábamos muy poco Y yo con ganas de hacer el amor Tal vez tú lo hacías con otro Encerrado en mi habitación Esperando tu llamada Tenía mucho que contarte tú Como siempre distanciada Anduvimos pero en realidad Nos mirábamos muy poco Y yo con ganas de hacer el amor Tal vez tú lo hacías con ocho No era solo mía Alguien más te reclamaba Audio 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 Jungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!